En la plaza de la ciudad, ucranianos cargando cajas de bombonas de gasolina caseras, siguiendo las instrucciones del gobierno para defender sus hogares. Estos son para hacer cocteles Molotov. Esta es la única manera posible de protegernos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros padres y abuelos y a todos nosotros. Desde el inicio de la invasión rusa, los ciudadanos de Dnipro, en el centro de Ucrania, organizan una resistencia. A poca distancia, los voluntarios se alistan en masa para unirse a las fuerzas de defensa territorial y comienzan a trabajar en las defensas de la ciudad, dejando atrás sus trabajos y familias. Entiendo que ahora mismo no debo ser un simple fisioterapeuta o médico, debo ser un soldado que apunta a nuestro enemigo con una Kalashnikov. Destruiremos a este enemigo. Estoy preparado y mis hijos y mi mujer también lo están. Y hay muchos como él, guardias de seguridad, empresarios, que ahora prestan apoyo al ejército ucraniano, aunque algunos nos dicen que han recibido poca formación y les falta equipo. Nos han dado algunas armas, pero no tenemos suficientes chalecos antibalas ni cascos. Queremos que nuestros socios europeos y americanos nos ayuden. Aquí llegan algunos suministros. No es material militar, sino cualquier cosa que los residentes locales pueden conseguir para ayudar al esfuerzo bélico de Ucrania. Los voluntarios se apresuran a organizar frenéticamente las donaciones de ropa, mantas y alimentos, que se enviarán a los soldados, voluntarios y hospitales. Estamos preparados y sabemos que Rusia no esperaba que nuestra nación se levantara tan rápida y activamente. Tanto la gente corriente como los actores, cantantes y directores de cine han dejado sus casas y están ayudando a la defensa territorial. Mientras las tropas rusas avanzan, los ciudadanos de esta ciudad están haciendo un esfuerzo, siendo un símbolo de la resistencia popular.